A ver, invitemos, a ver, ¿quién sabe invitar la voz del sonido chico? La pinche chico de la voz del sonido chico Eh, a ver, a ver, a ver Nada, pero pelucha, solo cumple lo que suena A ver, yo tengo mucho dinero Uso laggi titeado para ganar a Mario Plata y se, no puede cobrar el, no puede cobrar Porque soy un vago, ¿no? ¿vago? ¿vago? ¿vago?